Empresas Macanamán Producción presenta La Isla de las Garza, Epidemia de una Época, Capítulo 4 Ya todo estaba preparado para dar inicio a la gran asamblea de las aves La gran asamblea que recibiría a las aves de todo el planeta terráqueo De los montes, de los valles, de las montañas, de los bosques Todo tipo de ave estarían representando en la asamblea que se llevaría a cabo en la isla De las Garza Y el antifrion estaba preparado El Garza Mayor El legendario El que todo lo sabía Porque sus antepasados le habían revelado lo que podría suceder En el 2020 Reunión que tendría sus desacuerdos Sus diferencias Entre un grupo y otro Entre unos que pensarían Entre aves que tendrían su desacuerdo Unos pensarían Ayudar a los humanos Otros pensarían En que deberían ser exterminados Por la pandemia del COVID-19 Coronavirus Y la madre naturaleza Por fin El gran día esperado Por las aves Había llegado La gran reunión El anfitrión Ya estaba preparado La gran Garza El que todo lo sabía Porque sus antepasados Le habían revelado Lo que iba a suceder En el 2020 Todo estaba listo Y se expresaba De la siguiente forma Queridos hermanos Aves Estamos todos reunidos aquí Para dar inicio A esta gran congregación Para buscar la solución Que está Habitando en los humanos Y que no puede llegar A afectar a todas nosotras Las aves La reunión se llevaba a cabo Pasaban los minutos Las horas Y el carpintero Fue una de las aves Que presó su sentir Su preocupación Que le atormentaba Nosotros los carpinteros No podemos calar árboles Porque lo sentimos Débiles El carpintero Se había expresado Todo le habían escuchado La siguiente ave En expresarse Sería la paloma Los palomos No podemos llevar Mensajes A los humanos Porque tienen Alguna dificultad En su rostro La reunión Continuaba La siguiente Aves En expresarse Era en representación De la colonia De los rolones También nosotros La colonia De los rolones También opinamos Igual La colonia De los rolones Al expresarse Estaban entrando En acuerdo A lo expresado Por el carpintero Por el palomo mayor De que los humanos Tenían un problema Porque su rostro Estaban cubierto De macarillas Antifaz Que para ello Era algo extraño Por eso Ellos expresaban De que algo Estaba sucediendo De que algo Andaba mal Al escucharlo Al escucharlo El antifrion De la isla De las garza La garza mayor Opinaba Lo siguiente Entonces ¿Qué proponen? Debemos mandar A investigar Por qué Ellos están usando Ese antifaz En su rostro Tenemos Que hacer Algo Objeción Con el mayor Desacuerdo Continuará El antifrion